Cada ser humano tiene una vida diferente, SFRP 503, con criterio, vidas distintas, desde el 506, la misa tan linda De chamaco me sentaba en la mesa, agarraba el lapicero y empezaba a escribir lo que pasaba Por mi cabeza, tu eras una destreza, pero con el tiempo fue pasando, fue sanando Ahora me siento y empiezo a recordar cuando se me viene a la mente Me pongo a llorar porque no te tengo en el presente, canche mi guayúa, de todo pasa, siempre estás en mi mente Casa me crié en la colonia San Juan, todos siempre están firmemente Antes hacía las cosas sin pesar, sin saber lo que podría pasar Todo de chamacos, queremos correr, sin saber primero que tenemos que caminar Tenemos que dar pasos, sin tropezar, lastimosamente me alejé a los 13 De mi pulgarcito, soy salvadoreño, de corazón, no entendés mi acento, mis palabras Vení que yo te enseño, te extraño ya pasaron varios años de que no estoy con mi papá Mi familia con la que crecía, yo día a día quisiera ver a mis sobrinos crecer Ellos son las inspiraciones en mis canciones Vidas distintas, diferentes caminos, cada quien forja su destino, para bien o para mal, pero al final lo corregimos Detente reflexiona porque hay mucho que su lucha abandona, sé como guerrero, a capa y con espada Despertando feliz cada madrugada, mientras yo te dejo buenos consejos para que te calen Y tu realidad no evadas, por eso sigo en pie de lucha conquistando la musa amada Tratada siempre con cariño, porque te explico mi vida, no fue felicidad cuando niño, niño Cada sentimiento marcado en mis pellejos, sufrí como cualquiera, por eso ahora que me hago viejo Asemejo la realidad donde nos pintamos el rostro a veces con falsa felicidad La sinceridad de la vida la perdimos, todos tenemos una vida distinta La cual algunos para bien corregimos Rebeldía Estudios